Es una oportunidad para bailar, o saltar, o hacer algo divertido, ¿sabes? Y vivir, o poner todo nuevo en el lugar que pintamos, que pinté, y no terminé mucho. Es que lo terminé, este es mi primer día de mi experimento que hice, porque esto es muy gimnático para nosotros, y podemos hacer cosas. ¿Vos hiciste un experimento en el parque? Ajá. ¿Y pintaste todo el parque con cerita? Sí. ¿Y para qué es eso? ¿Para saltar? Sí, o poner los aros, o bailar. Ah. ¿Qué elegís? ¿Y qué es lo que te gustó? ¿Qué le gustó hacer? ¿Dónde están las medias que yo te regalé? Las medias, y por qué se fueron. ¿Se fueron? Sí. Yo creo que vos las escondiste. A donde nadie las veía, y se fue a vivir ahí. Ah. ¿Qué le gustó hacer? Gracias.